Póngale mucha atención a la siguiente entrevista que vamos a hacer con mi amiga Flor Menjíbar. Ella es representante del Laboratorio Suizos y viene a hablarnos de qué es el Zika, que es una enfermedad que poco a poco hemos ido escuchando en los titulares de las noticias de la presencia del Zika ya confirmada por el Ministerio de Salud en nuestro país. Bienvenida entonces a Ole El Salvador. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad, de verdad, que tenemos en este día. Y pues realmente nuestro enfoque es en cuanto a que actualmente se está viendo que cada vez hay mayor cantidad de personas enfermas de Zika. Y contrario pues a lo que han dicho algunas autoridades del país que hay que vestirnos de pies a cabeza, ¿verdad? Hay formas de poder prevenir esta enfermedad y eso se puede lograr pues a través del uso de repelentes. En el caso del Laboratorio Suizos nosotros contamos con nomazancudos, que es un repelente 100% natural. Es hecho a base de esencia de citronela, por lo cual lo pueden utilizar desde los bebés de la casa hasta el adulto mayor, ¿verdad? Cualquier persona en la familia puede utilizar nomazancudos. Vamos a ver entonces que es esta presentación que tenemos acá. Usted me puede indicar cómo la podemos utilizar en casa para que todos podamos estar protegidos ante esta amenaza. Nosotros al nomaz acostar a los niños, acostarnos todos a ponernos el repelente y durante el día al nomaz despertarnos nos bañamos, ¿verdad? Y después del baño podemos utilizar el repelente nuevamente para dar la protección durante el día. Y lo utilizamos obviamente en las áreas donde nuestra piel queda expuesta, ¿verdad? Expuesta, definitivamente. Incluso hasta en las orejitas, por ahí en los caballeros, en los tobillos, en los pies y todo lo demás. Todo lo que queda expuesto podemos utilizar el nomazancudos. Y como dije al principio, un producto que es pues compatible incluso pues con los bebés, ¿verdad? Muy bien. Lo podemos utilizar con los bebés. Aparte de eso sabemos que el Zika es una enfermedad, es un virus, ¿verdad? Está transmitido por el mismo zancudo que está transmitiéndonos lo que es el chikungunya y lo que es el dengue, ¿verdad? El dengue. Entonces, pero hemos visto que ahorita hay una prevalecencia de esta enfermedad. Hay mucha persona que está cayendo con problemas de Zika. En este caso, el paciente si ya tiene la enfermedad, lo ideal es tomar medicamentos como acetosil, que es acetaminofén que le va a bajar la temperatura, le va a controlar también los problemas del dolor. Muy bien. Este es un producto que viene tanto pues en la presentación en tabletas y en los niños se puede dar también la mitad de la dosificación. Ah, vamos a mostrar entonces la presentación de acetosil. Usted me decía que también nos lo livia bastante el tema de la fiebre, que en estas enfermedades virales, estos procesos virales, nos tiende a dar bastante fiebre y eso como que nos mantiene bien decaídos. Entonces, este producto pues ayuda a superar estas circunstancias. Definitivamente, pues el uso de acetosil nos permite mantenernos, ¿verdad?, en un mejor ánimo, ¿verdad? Sobre todo si nos empieza a bajar la temperatura y a disminuir las molestias que podamos sentir.